hola familia redil del sur que el señor los bendiga soy el pastor andrés zuleta y estoy muy feliz de poderles mostrar este segundo vídeo donde usted va a ver los protocolos de bioseguridad que hemos preparado para nuestro plan retorno así que familia estamos felices emocionados y yo quisiera darles la bienvenida al redil del sur y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno familia, estamos felices de poder presentarles este video. Nosotros estamos felices de saber que pronto nos volveremos a reunir con todos estos protocolos de bioseguridad. Algunos nos han preguntado, pastor, ¿quién puede venir a la reunión y quién no puede venir? Pues muy bien, nosotros queremos ser muy responsables, queremos tener una reapertura progresiva. Algunos espacios de la iglesia no se brindarán por el momento. Por ejemplo, los niños menores de 12 años no tendrán su escuela dominical. Por lo tanto, sugerimos que los niños menores de 12 años se queden en casa para recibir su escuela bíblica a través de nuestra plataforma Zoom o a través de nuestro canal de YouTube. Pero también nosotros amamos a nuestros ancianos y preferimos que los ancianos mayores de 70 años que tienen enfermedades crónicas se queden en su casa viendo nuestra transmisión en vivo 11 de la mañana. Otra pregunta que nos han hecho mucho es, pastor, ¿cuándo inicia? No lo olvides, por favor, 4 de octubre empezamos con nuestros servicios aquí en nuestra sede. Por lo tanto, nosotros vamos a tener otro video donde les vamos a comunicar cómo debes de registrarte para separar tu cupo para la celebración. Tendremos dos celebraciones, 8 de la mañana, 11 de la mañana, pero en un próximo video te explicaremos cómo te debes de registrar para que puedas participar de nuestras celebraciones dominicales. Estamos felices de volver a estar como iglesia juntos cantando y escuchando la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.